Gracias Claudio, muy buenas tardes. Consternación hay acá en el sector La Javilla de Sábana Perdida, donde a menos de dos cuadras esperan los cadáveres de dos jóvenes que fueron muertos la madrugada de este lunes durante un teteo. Conversamos con los familiares del primero de 31 años, quien dejó cinco hijos en la orfandad. Este es el drama que vive esta familia. Eso fue para matarme, mi hijo, eso policía. No lo hicieron ellos porque eran policías, pero mandan a celos por otros con su banda que ellos tienen. Ay, ese jajero me lo mató. Que pongan a esa policía a trabajar en cintura, que ellos lo que hacen es que cojan peaje. En la fiesta le cobran peaje a los tígeres, porque están buscando no sé cuánto, están perdiendo mucha vida inocente. Les gustaba la calle, les gustaba mucho la calle. Les gustaba estar en la fiesta. ¿Usted lo aconsejaba? Harto de aconsejarlo. Harto de aconsejarlo a ellos, de que dejara la calle. El otro joven de solo 21 años, su madre y sus padres piden a las autoridades que su caso no quede impune. Yo quiero que haga justicia, que este caso de mi hijo no se quede impune. Mire, el barrio entero le puede decir, mi hijo era muy respetuoso. El barrio entero amaba a mi hijo porque era respetuoso. Bien respetuoso, no porque estaba muerto. Mi hijo, mire, yo quiero que se me haga justicia por mi hijo. Me siento mal, pero el hijo mío no era del medio. Él lo estudiaba, estaba estudiando inglés. Y de noche a veces salía, daba su vueltecita, pero venía temprano. Pero de ahí, parece que se juntó con algo, que lo estaban, que el otro tenía enemigos. Se montó en el motor, lo estaban acechando al otro. Se lo llevaron a los dos, pero no era que era del medio, ni tenía enemigos tampoco en ninguna parte. Que parece que fue a juntarse con ese, montarse en ese motor. Ahí tuve el problema. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes durante un teteo en la calle frente a una iglesia. Los familiares de ambos están esperando sus respectivos cadáveres para dar cristiana sepultura. Es todo lo que tenemos desde la Javilla de Sabana Perdida. Regreso contigo, Claudio.